Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar de la competencia de la Unión Europea para celebrar tratados internacionales sobre los derechos humanos. Enmarcando históricamente la evolución de esta cuestión, cabe recordar el silencio inicial que guardaron los tratados constitutivos originarios sobre los derechos humanos. Se debió esperar muchos años hasta el proyecto de reforma Spinelli de 1984 en el que se propuso por primera vez que las comunidades europeas deberían adherirse a la Carta Social Europea y a los pactos de la ONU sobre derechos humanos de 1966. Un hito importante fue el dictamen del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1996 en el que el Tribunal afirmó que la Comunidad Europea no tenía competencias para adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como reacción tardía, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 afirmó la obligación de la Unión Europea de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La resolución del Parlamento Europeo de 19 de mayo de 2010 insistió en que, además de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea debería adherirse también tanto a la Carta Social Europea revisada como al Convenio para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Respecto de la capacidad de la Unión Europea para celebrar tratados internacionales sobre derechos humanos, cabe comenzar subrayando que, según el artículo 3.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea tendrá competencia exclusiva para celebrar un tratado internacional, primero, si está previsto en un acto legislativo de la Unión, segundo, si es necesario para ejercer su competencia interna, o, tercero, si afecta a normas comunes o altera su alcance. De manera un poco más desarrollada, el artículo 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea afirma que la Unión podrá celebrar tratados internacionales en cuatro supuestos. Uno, cuando esté previsto en los tratados constitutivos. Dos, cuando sea necesario para alcanzar los objetivos de la Unión en el contexto de alguna de las políticas europeas. Tres, cuando esté previsto expresamente en un acto jurídico vinculante de la Unión. Y cuatro, cuando pueda afectar a normas comunes o alterar su alcance. Sobre las competencias explícitas de la Unión Europea, es decir, sobre la previsión expresa en los tratados constitutivos de supuestos en los que la Unión pueda celebrar tratados internacionales sobre derechos humanos, cabe mencionar las siguientes cinco ideas. En primer lugar, cabe destacar que el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea contiene una previsión ad hoc al afirmar la obligación de la Unión de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debemos recordar que el 5 de abril de 2017 los 47 estados miembros del Consejo de Europa y la Unión Europea adoptaron el proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el dictamen 2-13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2014 concluyó afirmando que el proyecto de acuerdo de adhesión era contrario a los tratados constitutivos. De ahí que hayan vuelto a comenzar las negociaciones de un nuevo proyecto de acuerdo de adhesión. En segundo lugar, podemos observar que entre los objetivos generales de la Unión el artículo 3 del Tratado de la Unión menciona los tres siguientes 1. Promover el respeto de los derechos humanos 2. Combatir la exclusión social y la discriminación 3. Fomentar la justicia y la protección sociales 4. La igualdad entre mujeres y hombres 5. La solidaridad intergeneracional 6. Y la protección de los derechos del niño 6. Y 3. En sus relaciones con el resto del mundo la Unión promoverá y protegerá los derechos humanos 6. También respetará y desarrollará el derecho internacional 6. Incluido el derecho internacional de los derechos humanos 7. En tercer lugar, entre las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de Aplicación General o Transversal también se encuentran las tres siguientes 1. Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad 2. Promover un nivel de empleo elevado con la garantía de una protección social adecuada 3. Luchar contra la exclusión social y perseguir un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana y 3. Luchar contra toda discriminación En este sentido, cabe citar la decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009 de celebración de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad La cuarta idea a destacar consiste en que entre los objetivos específicos de la acción exterior de la Unión el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea menciona los dos siguientes 1. Fomentar en el resto del mundo la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos el respeto de la dignidad humana y del derecho internacional y 2. En sus relaciones internacionales la Unión defenderá, consolidará y respaldará los derechos humanos y el derecho internacional Finalmente, en quinto lugar, procede señalar que existen disposiciones dispersas en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que contienen referencias expresas a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos Cito dos preceptos a título de ejemplo 1. El artículo 78 afirma que la política de asilo respetará la Convención y el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados así como los demás tratados pertinentes y 2. El artículo 151 señala que la política social tendrá presente la Carta Social Europea Respecto a las competencias implícitas de la Unión, es decir, cuando el ejercicio de estas competencias sea necesario para alcanzar los objetivos de la Unión en el contexto de alguna de sus políticas y si es para celebrar tratados internacionales de derechos humanos cabe destacar dos ideas En primer lugar, conforme a la sentencia AETR de 31 de marzo de 1971 en materia en las que la Unión tenga competencias explícitas ad intra también tendrá competencias implícitas ad extra Ello permitiría a la Unión celebrar, entre otros tratados internacionales sobre igualdad entre el hombre y la mujer no discriminación, política social y empleo o asilo y refugio En segundo lugar, la cláusula de imprevisión competencial prevista en el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite explicitar las competencias implícitas Ejemplo de ello es la decisión del Consejo de 2008 sobre el acuerdo de la Comunidad Económica y el Consejo de Europa en materia de cooperación entre la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa Acerca de la posibilidad de que la Unión disfrute de la competencia para celebrar tratados internacionales sobre derechos humanos resultante de una previsión expresa en un acto jurídico vinculante Es claro que se refiere a una previsión expresa en un reglamento, directiva o decisión Hasta el momento actual, esta posibilidad no se ha dado nunca en la práctica Lo más cercano que se ha estado es con el reglamento del Consejo de 29 de abril de 1999 en el que, en su preámbulo, afirmó que la acción exterior de la Comunidad Europea estará informada por los principios generales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos los Pactos Internacionales de Naciones Unidas de 1966 el Convenio sobre el Genocidio así como por otras normas de derecho internacional tanto convencional como consuetudinario Cabe igualmente recordar brevemente que si la previsión está en un acto legislativo de la Unión Europea entonces la Unión Europea tendrá competencia exclusiva para celebrar el tratado internacional pertinente Finalmente, debemos subrayar que la Unión Europea también tendrá competencias para celebrar tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando el tratado internacional puede afectar a normas comunes o alterar su alcance El origen de esta previsión se encuentra en la regla jurisprudencial del efecto útil Cabe recordar que, en su sentencia a Kramer, de 14 de julio de 1976 el Tribunal de Justicia afirmó que cuando en el ámbito interno se haya atribuido a la Comunidad Económica Europea la competencia para la consecución de un objetivo la comunidad podrá celebrar tratados internacionales en ausencia de competencia explícita para alcanzar los objetivos de la competencia interna Esta posibilidad se podría aplicar en materias como la cooperación policial y judicial en materia penal la cooperación al desarrollo la política migratoria las medidas restrictivas, etc. Esto es todo lo que les tenía que decir Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!